...países de Europa, y si me ponen un poco las manos del club, las manos de Aris, por si para el club, para la entidad, es mucho más fácil que para mí encontrar algún jugador de dinero local, que también me parece importante. Porque creo que es muy importante, por lo menos yo creo que es así, que una gran parte de la plantilla sea local, sea de aquí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.